Si te quieres porque soy Mi amor, mi confisa y todo Y en la calle con tu coro Somos mucho más que Dios Somos mucho más que Dios Tus manos son mi camisa Mis acordes cotidianos Te quiero con tus manos Trabajan por la justicia Si te quieres porque soy Mi amor, mi confisa y todo Y en la calle con tu coro Somos mucho más que Dios Somos mucho más que Dios Tus ojos son mi confío Con tus manos formadas Te quiero por tu mirada Que mira y siembra con tu voz Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivocas Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Y por tu amor, mi confisa y todo En la calle con tu amor, mi confisa y todo Te quiero por tu amor, mi confisa y todo Te quiero por tu amor, mi confisa y todo Te quiero por tu amor, mi confisa y todo Te quiero por tu amor, mi confisa y todo Te quiero por tu amor, mi confisa y todo